Nos encontramos puntualmente en el aeropuerto de Resistencia porque en minutos nada más va a llegar el Ministro de Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, va a venir a acompañar el cierre de campaña. Nosotros desde Noticiero 9 vinimos a hablar en exclusiva con él antes de este cierre de campaña de cara a las elecciones de este domingo. La verdad que es un gusto estar siempre acá en el Chaco en Resistencia, hoy acompañando a Aida, a Alicia, las candidatas que encabezan la fórmula de Cambiemos, la fórmula que apoya al presidente y que el presidente también apoya, que necesita al presidente. Este es el presidente que en los últimos 100 años tiene menos apoyo en el Congreso, solamente un tercio de los diputados y un quinto de los senadores son de Cambiemos. Y ahora, aunque nos vaya de manera espectacular, vamos a seguir siendo minoría, pero cada diputado que podemos sumar al apoyo al presidente es importante. Estamos haciendo un trabajo enorme con Aida, que además tiene un gran compromiso con su gente, con su provincia, que ya lo mostró siendo una gran intendenta en Resistencia, quizá una de las mejores intendentas que tuvo esta provincia. Y Alicia es, para muchos, una de las grandes diputadas que ha dado esta provincia al Congreso de la Nación, una persona muy comprometida también con su provincia, una persona a la cual el presidente también tiene un gran respeto, y por supuesto también Lilita, que siempre nos habla muy bien de ella. Y bueno, con las dos y con otros candidatos estamos conformando de alguna manera la mejor lista de candidatos, en este caso aún mejor porque está liderada por dos mujeres. Nos queda esta elección, este 13 de agosto, donde les decimos a la gente que vayan a votar, que nadie decida por nosotros. Es el momento de expresar justamente nuestro compromiso. Nosotros les pedimos que nos acompañen, que nos acompañen porque acá estamos definiendo, tal cual lo describió el ministro, el apoyo a este modelo, a Cambiemos, donde vamos a tener obras que son para siempre, donde vamos a tener agua y donde vamos a tener cloacas, donde las rutas son para siempre, un camino que es mucho más largo, pero que no admite atajos, que no admite mentiras, que no admite chicana. Y simplemente queremos mostrar y somos garantía, queremos ponernos de garantía de que este cambio les va a llegar a cada uno de los sectores del Chaco. Yo creo que los últimos acontecimientos en la Cámara de Diputados es una muestra clara de por qué es necesario que existan más diputados comprometidos con los principios básicos del no robar, del no mentir, de no votar contra el pueblo. Y que respecto de esto es importante entender que nuestro trabajo desde la Cámara de Diputados es justamente para garantizar un estado de bienestar para todos los chaqueños y para todos los argentinos. O sea que la verdad que la lista 503, letra A, es una representación de todos los partidos fundadores e integrantes de Cambiemos desde su inicio. Estamos transformando el país y lo que se define en esta elección es si podemos sostener este rumbo y no tenemos que volver al pasado. Un pasado de nuevo que nos llevó a lugares donde no queremos volver y caminos que no queremos volver a repetir. Por lo menos así lo sentimos cuando caminamos por la calle con Aida, con Alicia. La gran mayoría de los argentinos creo que quiere persistir en este camino aunque sea difícil. Ministro, defíname por favor a las precandidatas chaqueirias. Bueno, con Aida vengo trabajando en estos 19 meses de gestión, una persona muy comprometida con su trabajo, tremendamente responsable, que ha transformado una Secretaría de Asuntos Municipales que antes prácticamente no existía. Lo hemos hecho durante estos 19 meses, hemos trabajado para el pueblo argentino y hoy queremos renovar este compromiso con los intendentes mostrando que hemos hecho. orgullosa del pueblo chaqueño, decirle que nos acompañen, que nosotros somos garantes de que este cambio va a llegar a cada chaqueño. Que confíen en nosotros, en Mauricio Macri y denos su apoyo este 13 de agosto. Justamente la provincia del Chaco está viendo una situación complicada para poder pagar los sueldos. ¿Usted a qué considera que sea este fenómeno? Esto, que heredaron una provincia quebrada fiscal y financieramente. Nosotros heredamos un país quebrado desde el punto de vista fiscal y financiero, y lo decimos, y estamos trabajando todos los argentinos para salir de esta situación en que el presidente pueda entregar el final de su mandato al que lo suceda un país ordenado, y estamos trabajando para eso. Bueno, en Chaco también, el gobernador actual encontró una provincia quebrada desde el punto de vista fiscal y financiero. De hecho, no pueden pagar los sueldos y las jubilaciones, sino es con la asistencia permanente desde el primer día de nuestra gestión del Gobierno Nacional. También hay que decirlo con todas las letras, poner la verdad arriba de la mesa y decir, heredamos del gobernador anterior en esta provincia, una provincia quebrada, y vamos a hacer todos los esfuerzos con la ayuda del Gobierno Nacional para poner esto en orden. ¿Cómo lo estamos haciendo? Para comparar, en los primeros 6 meses del 2015, la provincia recibió transferencias del Gobierno Nacional por alrededor de 12.900 millones de pesos. Hoy están recibiendo 20.000 millones de pesos en estos primeros 6 meses de este año. De 12.900 a 20.000 en lo que va de nuestra gestión. La Nación, sacando, rascando en la olla, porque nosotros tampoco tenemos recursos, porque le damos de nuevo un país quebrado, tratamos de ayudarlo. Y los vamos a ayudar y vamos a seguir ayudando al gobernador para que pueda pagar los sueldos lo antes posible, porque evidentemente con las transferencias, aún a pesar de que vienen creciendo de esta manera, no les alcanza. Y también estamos trabajando con el gobernador en equipo, porque así nos lo pide el Presidente, para ordenar las cuentas de las provincias y que el gobernador actual pueda, a diferencia de lo que heredó, darle al próximo gobernador una provincia ordenada, como corresponde. Decide ahora en esta elección, el 13 de agosto, y aprovecho para pedirle a los chaqueños que cumplan con su deber cívico y con la ley también, porque es obligatorio ir a votar, que vayan todos a votar este domingo. Y que seguramente la gran mayoría nos va a acompañar, porque lo que estamos viendo en la calle, del contacto con la gente, nosotros hacemos una campaña muy austera, no tenemos recursos. Y la campaña nuestra consiste en caminar, en hablar con los vecinos, Aida y Alicia lo hacen permanentemente, en estar con la gente, no tenemos custodia, nos movemos libremente y escuchamos de primera mano los reclamos y también muchas veces el apoyo, la gran mayoría de los vecinos, de los ciudadanos de la Argentina y en este caso del Chaco, que básicamente lo que nos piden es que no aflojemos.